Bueno, Demar, cambiamos el tema y vamos a uno que ya es sencillamente jocoso. La ministra de minas mete la pata todos los días, todos los días. Por ahí está circulando un video en redes sociales que les recomiendo, hablando de las 20 décadas. Hay la ministra de minas, por Dios, pero parece que no solamente es incompetente en materia de minas. En todo caso, la pobrecita, como dicen por ahí, no tiene idea de nada. Pues muy bien, la ministra definitivamente, en la medida que esté callada, no se siente, porque habla y se da a conocer muy bien. Es como del anonimato al desprestigio cada vez que lo hace. Esta vez resolvió que la historia energética de Colombia con los embalses es una historia de 20 décadas. Nos devolvió a 1823. Escuchemos qué fue lo que dijo la ministra. Y en este momento, aunque sí hay unas probabilidades que la NOA está analizando, quiero decirles que los embalses están encima del promedio histórico de hace 20 décadas. E incluso, los niveles de los embalses hoy están encima de lo que subieron en 2015, cuando un fenómeno de guerra. 20 décadas, son, pues eso, 200 años, ¿no? Ay, Dios mío, eche 200 años para atrás la pobre ministra. Dios mío. Bueno, pero hay que reír un poco, hay que reír para no llorar. En estos momentos, los periodistas muy molestos con Donald Trump porque no apareció en Nueva York. Ellos decían en tono jocoso, en un ambiente de lluvia y de frío que hubo en Nueva York ayer, que Trump estaba jugando golf en la Florida. Trump no apareció. No hubo nada con Donald Trump. De manera que vísperas de mucho día de nada, como dice el adagio popular. Rusia dice que el riesgo nuclear está en su mayor nivel. Rusia está en una situación muy delicada en la guerra en Ucrania. Los problemas que tiene en Bakhmut es enorme. Está prácticamente agotado. Se está esperando una contraofensiva ucraniana en Bakhmut. Y Rusia entonces amenaza con una guerra nuclear. Todos los días lo hace. A Putin no le queda lejos nada. Tengan cuidado. Multa a celebridades por impulsar criptomonedas. En medio de la situación financiera que se presentó con la quiebra del banco norteamericano de Silicon Valley, unos personajes muy influyentes estaban impulsando las criptomonedas. No es completamente ilegal. Les cayeron encima. Les pusieron una multa. Hay violencia narcotraficante en Rosario, Argentina. La tierra de Messi. El narcotráfico en la Argentina. Allá no producen cocaína. No producen fentanilo. Pero es un punto de distribución de narcóticos para la Argentina. El Fondo Monetario Internacional prepara un paquete financiero para apoyar a Ucrania. En Panamá se perdieron 19.000 dosis de fentanilo. Se perdieron. ¿A dónde irían a panar? ¿Quiénes van a ser los que reciban esas 19.000 dosis de fentanilo? Y fentanilo, tal vez peor que la cocaína o tan grave como la cocaína. Pasó desapercibido. El Japón derrotó a los Estados Unidos en béisbol. Parece increíble, pero en el Japón se está jugando mejor béisbol que en los Estados Unidos. Es lo que dice el resultado de este partido. Bogotá es la ciudad que tiene el peor tráfico de América Latina. Lo dice la BBC, Doña Claudia. El peor tráfico de América Latina. Y si usted hace el corredor verde por la carrera séptima, las cosas irán mucho peor. No hay mala situación que no sea susceptible de empeorar, dice el adagio popular. El presidente Biden está en su punto más bajo de favorabilidad con el 37%. Y empieza la cumbre iberoamericana en la República Dominicana. ¿Están listos los jefes de Estado? 14 jefes de Estado en República Dominicana. La cumbre iberoamericana. ¿De qué se trata aquello? ¿De qué se trata aquello? ¿De qué se trata aquello? Gracias.